Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a terminar de completar la armadura de Ganondorf Fantasma, así que déjate un buen like y ¿dónde estamos? os preguntaréis. Pues estamos en Gerudo, nos hemos venido a la atalaya del cañón Gerudo que es la que está más al sur oeste y si empezamos el juego aquí, en el fuerte vigía, pues sería para abajo hacia la izquierda, esta atalaya. Tenemos que ir a las ruinas como venimos haciendo con las otras partes así que let's go. Seguramente omita la parte en la que planeamos hacia allí, pero bueno, vamos a dejar el primer minuto para que veáis un poquito el camino, la dirección. Tenéis de referencia pues aquellos círculos y esta isla de la izquierda que la vamos a utilizar más tarde para llegar a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ahí abajo hay una lanzadera de aviones y nos va a servir. Así que nos vemos en la parte de abajo, allí veis las ruinas y nada, hasta ahora. Bueno, cambio de planes, yo creo que se me antoja usar un avión esta vez. Hay un cohete por aquí. No, ¿verdad? Ah, sí, sí hay. ¿Casualidad? No lo creo. Voy a usar el avión para llegar allí porque no quiero gastar esta mía. Ya ves tú qué tontería. Let it go. Esto va a gastar hasta el infinito y más allá. Es que no gaste. Vamos planeando así. Así veis algo distinto. No siempre para vela. Y allí vamos. Es mi destino, es mi misión. Kamikaze, tú eres mi amigo fiel. Kamikaze, acte con todos. Vale, yo me voy a tirar ya. Lo de morcilla. Y la idea es caer encima, no en la parte de abajo, sino encima, porque abajo hay manos. Y os pueden toquetear, no es broma. Así que me tiro así en picado. A lo fornite. Que me impulse el pollo. Vale, la idea es caer justo aquí. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a tirar por aquí dentro. A ver si es por aquí. Diría que sí. Caemos en esta plataforma. Aquí debajo debería haber un agujero. Ojo atentos, porque es la única manera de poder llegar. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Por las antorchas. Y aquí está el botón para activar esta vaina. Está escondido de narices, así que hacerlo así. Porque si no os vais a liar y os van a perseguir las manos ahí abajo. Os van a tocar. Y no queremos eso. Vale, pues activa así la otra puerta. Está en el cielo. Y vamos a tener que tirar de avión otra vez. Así que let's go. Mapa. Al atalaya otra vez. Y ahora sí, vamos a utilizar el avión, pero bien usado. Poniéndole, qué sé yo, siete cohetes, una batería. Un timón para poder maniobrar. Cositas. Aparte, os recomiendo llevar cositas de zona. Para aumentar la energía. Como las esferas, por ejemplo. Y aquí está. Para estas guías hay que tener de todo. Baterías. Cositas de gachapon. Todas las que podáis. Misiles. ¿Qué más hemos usado? Elixires de estamina. De todo. A ver, que me ponga justo debajo. Vale, sigue estando el misil. Le vamos a poner dos. Porque yo lo... También creo que le voy a poner una batería. Una aquí. Os preguntaréis, ¿el timón dónde se consigue? Pues no lo sé. En algún gachapon. Voy a poner la armadura de los horny. Porque nos estamos quedando pajarito. XD. Y aquí le voy a poner un timón. Tendré timones. Sí, tengo 13. Esto va aquí. Ahora tendría que sacar baterías. Que creo que gasté todas. Es la frutada. Estas son súper baterías extra. Así que esto lo acoplo aquí. ¿Qué más? Debería comer cosas de zona. Una cuantas de estas. Y ahora pues, let's go. Vamos para allá. Vamos a intentar volar un poco más alto. Por si nos toca que planear. Pero la idea es esto. Pillar el pajarraco este. Claro, esta súper batería dura mucho. Va a dar hasta pena gastarla. Volaré. Volaré. Hemos tocado techo. No. Se puede volar más alto. Let's go. Y es lo que dura esto, ¿no? Dura más la batería que el pajarraco. No. No. Vale. Mal gastada esa súper batería, supongo. Santuario de no sé quién. Esto lo dejo tocado para hacerlos en directo. Y nada. Segunda parte de la prueba. Intentaré activarla. No voy a hacer como en el primer episodio de esta miniserie. Este laberinto celeste se pondrá a prueba. Vuestra sabiduría. Este es más complicado y más enreversado que los anteriores. Tiene muchos desniveles, muchos recovecos. Así que igual aquí me tiro 50 minutos. Perfectamente. Puede pasar. Yo aviso para que luego no caiga hate. Vale. Hay que activar la misión pulsando el menos. Aunque da igual lo que ponga porque para llegar a esos puntos a saber que hay que hacer. Igual aquí hay un atajillo. No, ¿verdad? Aquí sí. Podemos girar. Ahora por aquí. Ahora igual por aquí. Ahora igual por acá. Ahora igual por aquí. Vale, está aquí pero por detrás. ¿Cómo se llega? Por aquí. Uno de cuatro. Esto es para volver. Vale, tenemos que ir en dirección contraria. Salir de aquí. Vale, podría entrar por acá. Como buena opción. Y este es otro. Ah no, esto es un cofre. Lo vamos a pillar. Ostras, esto puede ser bueno. A ver, a ver, a ver, espera. ¿Qué tengo con menos de aquí? Esto. Ah, toma cosaco. Vale, hay que entrar por aquí. Ahí está el otro. Pero ¿cómo se entra? Usted tiene pinta de entrarse por debajo, ¿no? O algo así. Estaba ahí la puerta. Dos de cuatro. Perfecto. A ver, puedes salir de aquí, hijo mío. Uy, pa. Vale, ahora sí que sí hay que salir de aquí. Por este lado. Estamos volviendo a donde no debo. Vale, por aquí tiene que haber otra entrada. No veo. No veo. Sí veo. No está siendo tan difícil este, ¿eh? Claro, si activamos la misión y tenemos mapa, igual influye. Vale. 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 Vale, vamos bien. Estoy mirando el minimapa, ¿eh? El resto me da igual. Aquí hay que bajar. Y entrar por aquí. No se puede por aquí. No pasa nada. Claro, hay que dar toda la vuelta por aquí. Y ahora hasta el final, ¿no? No, no parece. A ver, voy a descansar aquí la estamina. Eh, por aquí hay un huequito. Y aquí estoy saliendo del santuario, ¿no? O sea, de la prueba. Nada, nada. Volvemos. Tiene toda la pinta de ser por aquí. Pero por el otro lado. A ver por donde se entra hasta el sitio. Por aquí. Bueno, ni tan mal, ¿no? Se entrará por acá. Aquí casualmente no hay viento. Ah, ahora. Vale. Esta es la última. Buen momento para dejarte un like. Vale, ahora nos salimos de aquí. Como hacemos siempre. Siempre que nos dejan salir, claro. Y aquí, aparte del terminal, o como lo queráis llamar, hay un cofre. Esto de gratis, ¿eh? Para ti. Y si no lo quieres abrir, mira, ya lo abro yo por ti para enseñarte lo que hay. Y lo que hay es esto. Lo que hemos gastado. Nos lo reponen, sin problema. Habéis logrado atravesar el laberinto celeste. Se han desactivado los barrotes del laberinto terrestre que impedían acceder a las profundidades del subsuelo. El subsuelo. El subsuelo. Salta desde las alturas. Esta parte de la misión es la que más me gusta. Lo de saltar hasta el subsuelo. Desde el cielo hasta el subsuelo. Buen viaje, chaval. Anteboos. Abre una nueva vía. Este salto es el mejor. Empiezas con poca gravedad. Luego se incrementa. Te van poniendo cositas en el camino. Ostras. Aquí, cuidado. Por suerte nos ponen siempre una luz. Para que tengamos una... Cierta referencia de cuánto queda para hostearnos. ¿Dónde estoy? Vale, como siempre, vamos a iluminar el camino. Bueno, seis horas buscando el ítem. Lo estoy buscando rápido, os lo prometo. Os prometo. Aquí, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? Aquí, ¿qué leches hay? Ah, la postfight. ¿Y por aquí? Un poquito de nada, ¿no? Igual hay cofres por aquí escondidos. Oh, hay povos. 123. Con eso no me da para nada. Debería estar haciendo el combate, lo sé. Eh, cositas de Zonan. Potencia de ataque 2. Vale, y esto es dar la vuelta. Ahí sí. Claro, esto en el mundo normal... En el subsuelo... Veríamos esto cerrado. Y no podríamos entrar. Vale, pues se viene bossfight. Me voy a poner algo con más defensa, si me permiten. Que esto mete unos guantunes que ya sabéis, que guansotea. Y eso que tenía la armadura esta, que daba bastante defensa. Voy a comer, qué sé yo, manzanitas. A ver, ¿qué le puedo tirar que le haga mucho daño? Esto. Otro de estos. Hombre, que se le hace daño, chaval. Ah, el pollo, ataca. ¿Por qué fijo como si fuera un Dark Souls? Pregunta seria. Ah, ya me está haciendo el lío otra vez. Manzanitas. Manzanitas. Es que no creo tener mucha más comida, ¿eh? Nos hemos gastado todo en estos combates. Puedo recuperar al menos mi flecha. Claro, si tiene los ojos mirando hacia ti, te puede ver y cambia de posición, ¿no? Supongo. Ahí está. A ver a lo tuyo. Estoy gastando un montón de flechas en estos bozos. Soy malísima apuntando. Es mi hándicard. Es mi hándicard. Ahí está. Esto mete unas hostias como panas, chaval. Bueno, ya está casi hecho. Lo mejor para este boos, fuerza bruta. ¿Qué está haciendo? Ay, Dios mío. Me ha pillado escalando. Vale, pues platito de... De setitas. O de cosas. Esto no cura mucho, ¿no? Me había curado. Ahora lo tuyo. Toma. ¿Qué hace? Quería hacer el ataque en salto, maldita sea. Tomates pochados. ¿Cómo se harán? Ay, no veo. Esto es injusto, ¿eh? Me llega a matar así. Me cago en Nintendo. Siete meses. A ver dónde está cambiando. Hijo de puu. Me estoy tomando cosas que no debo ya. Resistencia al frío. Bueno, me la queda. Eh. El pollo sape. ¿Qué? Vale, cagué. Vale, pollo. Haz algo. Ayúdame. Easy kill. Pues he usado un arma buena. Maldita sea. Vale, puedo desacoplar lo que tengo en la espada maestra. Y ponerle esto de aquí, que tendrá un daño que flipas. A ver. Ah, vale. Bien, bien. Justo lo que quería. Ahora, si hago así. Y se lo pongo a la espada maestra más 32. ¿Cuánto pega esto? Claro, no te pone el daño de la espada maestra. Supongamos que ahora pegaré un cristo. Voy a pillar todas mis flechas. Que tampoco soy kill como para dejarlas aquí. ¿Cuántas flechas tengo? 146. Y aún así me parecen pocas. He estado farmeando en la zona inicial del juego. Rompiendo cajas ahí si que daban flechas al principio. Luego ya no dan tantas. Y es como la zona de farmeo de flechas, sin más. He ayudado a algún colo por ahí. Así que nada, así es como se consigue el casco que nos faltaba. 25 minutos, nuevo récord. La diferencia entre activar la misión y que se vean las piezas en el mapa. Y no activarlo, eh. Brutalísimo. Vale, pues ya está. Otra secundaria completada. Espíritu maligno. Me la voy a poner entera para que la veáis. ¿Qué habilidad has activado? Ah, sí. Creo que los enemigos no te detectan. Y con armas de hueso hacen más daño, ¿no? También da algo de resistencia al calor. Para Gerudo, eso está bien. Así que nada, yo voy a hacer la miniatura así. Y espero que os haya servido esta guía. Si es así, pues ya sabes, déjate un like. ETC.